¿Qué es la creación de la Constitución de la Constitución? ¿Para cuándo se enrede que ya se esté aprobando? Pues estoy esperando nada más, se repito, nada más estoy esperando que el síndico municipal me dé por escrito los terrenos disponibles del ayuntamiento. Nada más de eso y ya dependiendo de eso, bueno, ver las medidas y bueno, ya ver lo que ya se había planteado unos meses anteriormente. ¿No está directamente el terrenos? No. Bueno, pues que sí, que otra vez, que celebro, celebro de verdad, celebro que el día de ayer fue aprobado en comisiones del Senado el dictamen de violencia política en razón de género.